Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, a donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, como lo haces muy bien tú, ser muy buena estoy tú Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente con mi vida, de mi vida, de la mano Pero no me dejes ir sola, nunca, nunca, te lo pido por favor Perdona si te hago llorar, perdona si te hago subir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntar, cómo decirle que no, cómo decirle que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos, pido que no te ayudo a olvidar el pasado Que no te amas, ya no te amores, que no te amores Aún él te Benjamin, te amas Mi amor, dime a las ambas madres Y les voy a contar Antes de conocer a este chico Yo vivía Tan distinto Algo hermoso Algo divino Llena de Felicidad Yo sabía de alegría La belleza De la vida Pero No de soledad Y no de soledad No de soledad Y no de soledad Muy bien Hasta que Hasta que te conocí Algo hermoso Me da vida Y no de soledad No de soledad Y no de soledad Y no de soledad No de soledad No te quiero más, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Tú eres solo un besito, no te quiero ver más. Vente, vente, vente de mi vida, vente, no te quiero, no te quiero ver más. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, amigos! ¡Qué bellas canciones! Eso sí, vamos a hacer una pequeña pausa.